La actividad comercial en Macará sigue paralizada. Hoy por último la funcionaria del MAGAP no llegó a trabajar. Se limitó únicamente a vigilar lo que hacían aquellos comerciantes que indignados buscan un permiso para sacar sus productos fuera de esta ciudad y cuando los agricultores querían conversar con ella o los comerciantes, encendía su vehículo y se retiraba de lugar. Mientras la ciudadanía está a la espera de una solución a esta problemática. Lo preocupante sería poco hermano, esto es re preocupante. ¿Por qué? Estamos ya con el tercer día de paralización. Gente de afuera ya no quiere venir a Macará. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo y la razón? Porque no hay respectivos permisos. Entonces, ¿de qué vamos a sobrevivir señores? ¿Dónde estamos? Macará también es parte de Ecuador. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos marginan así de esa manera? Esta marginación a la que actualmente está sometida la población macareña a través de los agricultores y comerciantes y en vista que los productos empiezan a dañarse en las bodegas y en los vehículos que están cargados como símbolo de inconformidad y en caridad de protesta se arrojaron en el piso varios quintales de arroz, maíz y mangos que son los productos que no pueden salir. Porque no podemos ir de menos. En vez de ir superando, estamos andando como el cangrejo. La población macareña está afectada en este momento. No hay trabajo. Muchas familias están a la espera que este problema se solucione. Pero al parecer, a nadie le importa lo que sucede en esta, la ciudad fronteriza de Macará. Para Mundo Visión, Milton Gómez.